Pues sí, puedes encontrar gente que habla esperanto en China, los puedes encontrar en Japón, en África, en Estados Unidos... ¡Qué bien! Oye, ¿y el esperanto también se escribe? Sí, se escribe. Mira, aquí te puedo presentar, por ejemplo, Asterix en Esperanto. ¡Oh, Asterix! ¡Qué patra! Y no solamente hay libros, sino que también, pues, hay encuentros internacionales, se hace rock en Esperanto, hay muchas cosas en Internet cada vez más. ¿Tú crees que yo podría aprender el esperanto? Sí, claro, es muy fácil, es la lengua más fácil del mundo, está hecha para que sea fácil. Por ejemplo, si dices... ¡Saluton, que el bifartas a mi coi! A ver, inténtalo. ¡Saluton, que el bifartas a mi coi! ¡Qué fácil! Oye, ¿y qué he dicho? Pues estás diciendo... ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Vaya, qué divertido! ¡Vamos, vamos a aprender más de este idioma! ¿De verdad te parece una buena idea estar todo un teleluní sin discutir? ¡Es muy aburrido! ¡Ay, pues!